¡Suscríbete al canal! ¿Cómo nace Funda Hígado? ¿Qué lleva a darle forma a esta idea? Bueno, fíjate, Funda Hígado ya tiene 15 años, poco más de 15 años trabajando, pero la historia comienza un poco antes, incluso mucho antes de que yo me incorporara. El doctor Pedro tiene ya como 25 años trabajando el tema del trasplante. Es una de las cirugías más complejas que tiene la medicina moderna. Y bueno, en Venezuela inicia el tema del trasplante alrededor de los 90 propiamente y actualmente Funda Hígado es la estructura, la institución que logra crear un primer programa de trasplante en Venezuela y el único que todavía sigue funcionando en todo el país. Ya la gente logró ver al descubierto todo lo que involucra la operación de trasplante de hígado, todo el trabajo que se hace desde Funda Hígado en esa entrevista con Andrina Yepes. Pero cuando hablamos del plano psicológico, la preparación, primero abordar al paciente. ¿Cómo se prepara al paciente cuando se entera de que necesita un trasplante de hígado, que tiene un problema hepático? Yo creo que lo primero que habría que decir y mencionar es que no se está preparado. Y realmente no es que haya un punto donde la gente está preparada. Bueno, es que me refiero a cómo se prepara al paciente para esa situación donde tiene que asumir esa cirugía. A eso me refiero. Realmente es un acompañamiento que va ocurriendo a lo largo del proceso. Realmente no es como una etapa donde uno dice, bueno, ya se está preparado. Sino, bueno, siempre hay puntos o picos donde uno puede volver o donde el paciente puede volver a mucha angustia por esta noticia. Porque no es una enfermedad que se comporte de una forma lineal. Pueden haber complicaciones y dentro de esas complicaciones pueden resurgir estas angustias. Volver a ver a tu hijo, a tu hermano, a tu tío recayendo en la enfermedad puede despertarte nuevamente eso de, bueno, no saber cómo lidiar con esa muerte que se encuentra tan cercana también. ¿Y la familia, en dado caso, hay aceptación? ¿O cómo se encara el diagnóstico? Bueno, realmente hay de todo, ¿no? Hay familias que apoyan y están ahí acompañando a su familiar desde el día cero, que lo ayudan también como a centrarse dentro de lo que está ocurriendo. Y hay familias también, desafortunadamente, que se desentienden, ya sea por miedo a tener que afrontar eso o por no saber cómo manejarlo. Y, bueno, tienden también a mantenerse como al margen, ¿no? Hay como de todo en el tema familiar. ¿Hay un espíritu de combatividad al momento del diagnóstico? ¿Se ha encontrado con algún caso sí que el paciente diga, está bien, tengo esto, voy a pelear contra esto y que lo diga de inmediato, comenzando al saber el diagnóstico? Comenzando no. Esa sería un poco la labor de esa primera consulta, de que el paciente salga con esa intención de, bueno, ya me dieron este balde de agua fría y, bueno, ahora tengo que hacer algo, ¿no? La idea de esa primera consulta es que el paciente no se quede en el tema de la enfermedad, del sufrimiento, sino, bueno, que hay un plan. Y el plan se lo está dando Funda Hígado. El plan médico, nutricional, psicológico, y que hay un equipo que está acompañando durante ese trayecto. El caso de Estefanía Lugo. Ya lo hemos hablado aquí en Benevisión, ya lo mencioné en el descubierto con Endrina Yepes, sus padres. ¿Cómo se afronta, sobre todo en el caso de un niño pequeño, el caso de Estefanía, ¿cómo se manejó? ¿Cómo fue? Bueno, realmente, yo creo que no fue, sino que todavía es. Todavía es, pero el inicio. El inicio, bueno, siempre es muy duro, ¿no? Yo pienso que en esta labor la consulta más dura es esa primera. Esa primera porque los pacientes vienen de haber ido al hospital, se vieron con el internista, el internista no da exactamente con lo que es, lo manda con el gastroenterólogo. El gastroenterólogo empieza a ver complicaciones, lo hospitalizan, lo manda con el hepatólogo. Y el hepatólogo finalmente lo refiere a Funda Hígado después de que ya la enfermedad ha avanzado, ¿no? Entonces, en el caso de Estefanía, llegar a esa primera consulta y decirle a los papás, a Marlin, a Alexander, mira, lo que está realmente ocurriendo es esto, la razón por la cual tu hija ha tenido estos síntomas es esto. Y eso es un momento muy duro. Lo fue para ellos y sigue siendo en el sentido de, bueno, todavía no se ha dado con la solución a este problema, ¿no? Al final, todas las enfermedades hepáticas graves no tienen vuelta atrás. Una vez que el hígado ya está muy dañado, no hay manera de recuperarlo. Y la única manera es el trasplante. Entonces, esa primera consulta y aproximación, como lo fue con Estefanía, como lo es con todos los pacientes, es decirle al paciente, mira, todo esto ha pasado por algo y ese algo es que tu hijo necesita un trasplante hepático. Entonces, como te decía antes, con Estefanía, así como les comentamos, le hicimos, como lo hacemos con todos los pacientes, un dibujito donde se le explica exactamente. Todo ese tema también de educar ayuda un poco a disminuir las angustias, ¿no? De explicarle bien qué es lo que está ocurriendo. Normalmente a los médicos les cuesta explicar en detalle, de una manera muy pedagógica, el tema de la enfermedad. Ahora, después de explicar eso, la idea, y eso fue también lo que se hizo con los papás de Estefanía, es, bueno, ahora empezamos a trabajar. Ahora tú estás aquí con nosotros en Fundedígados y nosotros te vamos a apoyar en todos los aspectos, médico, nutricional, psicológico. Te vamos a acompañar también en cómo podemos ayudarte a que financies esto, etc. Ya pasando a la primera consulta, menciona el trabajo pedagógico que hay que hacer con un niño que tiene la enfermedad. Lo que viene a posteriori, ¿qué es? Después de todo eso que hay que empezar a trabajar con él, que de repente no sabe y no entiende plenamente, como usted lo acaba de mencionar, no entiende qué está pasando con su cuerpo a plenitud. ¿Cómo se le explica después de los dibujos, después de esa primera explicación? Yo creo que más allá de una explicación puntual, es un tema de acompañamiento. Pienso que las dudas siempre van a estar presentes, van a existir y van a estar surgiendo constantemente, ¿no? Porque de repente un día una duda puede ser muy concreta, donde se le puede explicar, mira, el hígado funciona así, hace esto, pero otro día puede ser una duda de, ¿por qué tengo yo eso? O, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no puedo estar yo con mis amigos en vez de ir a la consulta? Y son dudas que van a estar siempre presentes y el verdadero trabajo realmente lo tienen los padres, que es acompañar esas dudas día a día y poder, en cierta manera, contenerlas. Porque realmente no hay una explicación que tú puedas dar concreta, bueno, ¿por qué me pasa esto a mí? Bueno, hijo, estamos en esto, vamos a luchar. El contexto del país es distinto al de probablemente la mayoría de los países de la región. Cuando tienen que poner en una balance y tienen que agregar el elemento de la situación país al acompañamiento psicológico, ¿qué cambia? Bueno, sin duda yo creo que ese es el punto, sobre todo llevando un poco a un espectro más amplio, donde a la consulta ya no solamente llega el tema de la enfermedad, sola y aislada, llega la enfermedad y las circunstancias en las cuales se vive esa enfermedad, escasez de medicina, incluso el traslado a la clínica puede ser caótico, lo que tú pudiste haber planificado en media hora se te puede convertir en una hora. Y eso también transforma no solamente la atención médica, sino también psicológica. Es estudiar, atender al individuo en sus circunstancias, entender que hay otras cosas que están influyendo y que no necesariamente responde a algo psicológico, sino a algo real, que es la circunstancia que vivimos como país. ¿Cómo pueden contactarlos? Bueno, tenemos lo principal sería la página web, donde ahí también tenemos preguntas frecuentes, pueden aclarar dudas, www.fundahígado.com, en todas nuestras redes, Facebook, Twitter, Instagram, arroba fundahígado. Y bueno, también tenemos en GoFundMe una página donde estamos buscando recaudar fondos para poder seguir ayudando a los niños que necesitan su trasplante hepático. GoFundMe, Fundahígado. Gracias por comenzar el día con nosotros. Gracias a ti, Gregorio. Nos acompañó Micael Iglesias, psicólogo de Fundahígado, y el mensaje, como siempre lo hemos dicho a través de nuestra pantalla, y como lo compartimos en nuestras redes sociales, ayudemos a Estefanía. Un abrazo para todos, gracias por acompañarnos. En minutos nada más, primer contacto de las 6 y 30 de la mañana, la emisión matutina de su noticiero Benevisión. Feliz día para todos. Feliz día para todos.